Hola que tal amigos, el día de hoy les traigo un nuevo video revisión, se trata de la figura de Ultrack, de Ultraman de la colección de Bandai y también la Ultrack, la Brothers Mantle o la capa para complemento de Ultraman y pues bueno, de este lado tenemos la presentación de la caja de Ultraman, nuestra caja viene con una ventana traslucida en la parte de enfrente que nos permite ver el interior de la figura y también los diferentes accesorios que contiene. A un costado viene una imagen, una fotografía ilustrativa de Ultraman, en la parte de abajo el nombre del personaje Ultraman, de hecho esta es de las piezas más raras de conseguir, en la parte del medio, parte baja viene el nombre de la colección Ultrack, los logotipos de Bandai y de Tamashii Nations y de igual forma las recomendaciones para esta figura. A un costado viene el nombre de la colección Ultrack y también el nombre del personaje Ultraman, podemos ver este logotipo redondo, este adhesivo redondo que salieron en estas ediciones de Ultrack y en la parte de atrás vienen diferentes imágenes de las posabilidades que tiene nuestra Ultrack de Ultraman. La verdad es una figura bastante chida, bastante bien articulada y más adelante vamos a ver todos los complementos y las articulaciones. En esta caja solamente viene el complemento de la Brothers Mant, la pura capa, podemos ver que es una caja también metálica, viene la silueta de Ultraman en sombra y bueno, se ve la imagen de la capa. En la parte de arriba viene el nombre de la colección Ultrack y también vienen los logotipos de Bandai y de Tamashii Nations. A un costado podemos ver el nombre de la colección, Brothers Mant y en la parte de atrás unas imágenes que nos muestran como se puede montar la Brothers Mant a diferentes figuras de Ultraman, de Ultrack. Todas estas capas son compatibles con todas las versiones de Ultrack excepto con la CCH Figuarts, también podemos ver que contiene una base traslúcida para sostener la capa y la capa. Realmente es un complemento bastante básico pero muy difícil de conseguir y bueno, veamos ya fuera de nuestras cajas los accesorios y los complementos que tiene nuestra Ultrack de Ultraman. De este lado ya tenemos nuestra figura de Ultraman fuera del estuche. Nuestro Ultraman nos va a contener un pequeño manual como todas las figuras de SH Figuarts, DR y incluso Midcloth. Nuestro manual nos muestra los diferentes accesorios que contiene nuestra figura, los cambios de puños, los efectos de poder, los botones para la espalda, la perla para el pecho y los demás accesorios. Todo nuestro manual viene completamente japonés pero viene con unas ilustraciones bastante fáciles de entender y bueno. También nuestro Ultraman contiene un pequeño folleto, no sé si sucede con todas las versiones pero el mío traía un folleto de una figura próxima que fue un Kamen Raider. Y en la parte de atrás nos muestra el siguiente complemento que fue la Brother's Man para Ultramans. Y bueno, nuestro Ultraman contiene bastantes accesorios, la verdad es una caja bastante delgada pero la cantidad de accesorios es bastante. Uno de los accesorios que más me gustaron fueron los efectos de polvo para el suelo. Es un efecto de suelo que está estallando o que se está levantando alrededor de los tobillos de Ultraman. Es un efecto en plástico traslúcido en color café. Incluso podemos ver que en nuestro efecto vienen pequeños detalles de rocas alrededor de todo el efecto. Nuestro efecto viene repetido dos veces, uno para cada pie de Ultraman y son bastante fáciles de colocar. Solamente es cuestión de colocarlos a la superficie donde vayamos a poner nuestra figura de Ultraman. También nuestro Ultraman nos va a incluir este pequeño botón adicional. Es un botón que funciona para colocarle la base. Este botón solamente funciona retirándole la parte baja de la cadera. Y poniendo este botón se puede colocar la base en este pequeño orificio. Nuestro Ultraman también va a contar con el accesorio o el efecto de disco. Este efecto viene completamente pegado al puño. Es un efecto en azul completamente traslúcido con realces azules metálicos y colores blancos bastante brillantes. La verdad es un efecto bastante chido. El detalle es que tampoco es muy pesado. Entonces no es tan difícil montarlo al puño de Ultraman y tampoco le va a desgastar la articulación. También nuestro Ultraman cuenta con este pequeño efecto de disparo. La técnica especial de Ultraman también viene conectado completamente al puño. Es exactamente igual al de disco. Un efecto de plástico completamente traslúcido con realces en metálicos y azules. La verdad es un efecto bastante padre, bastante chido. Favorece bastante a nuestra Ultra de Ultraman. En lo personal, como les comento, son piezas bastante frágiles. No pesan mucho, por lo tanto no llegan a desgastar la articulación de nuestra figura. También nuestro Ultraman va a contar con los cambios de puños que vendría siendo el puño con la posición de amor y paz. El puño de acción para pose de combate. El puño en palma y el puño en estilo un poco más neutral. También nuestro Ultraman mide unos 18-19 centímetros aproximadamente. Casi la estatura de un mid-cloth regular. Y bueno. Uno de los detalles más chidos que tiene nuestro Ultraman son las articulaciones. Ya que las articulaciones son superiores a las SH Figuarts o incluso a algunas VR. Uno de los detalles más chidos que tiene nuestro Ultraman es el acabado del rostro. Ya que el acabado de los ojos viene en plástico completamente traslúcido con un fondo blanco. Incluso podemos ver que tiene el detalle de las pequeñas colmenas alrededor de todo el ojo. Y como les comento es plástico completamente traslúcido. En la parte de abajo de los ojos tiene unos pequeños puntitos como la pupila y el acabado del rostro también está muy bien trabajado. De igual forma el acabado que tiene en las orejas está muy bien hecho. Uno de los detalles más chidos que tiene Ultraman en la parte de la articulación de la cabeza es que la articulación del cuello nos permite subir y bajar la cabeza de Ultraman. Ya que esta parte de atrás viene con un pequeño orificio que nos permite esconder la articulación dentro de la cabeza de Ultraman. La verdad es una articulación bastante chida que no se ha visto en ninguna otra SH Figuarts o The Arts. Nuestro Ultraman también cuenta con la articulación en la parte baja del cuello. Esta perla también viene con el acabado traslúcido. Como les comentaba la perla se puede cambiar por la perla de color rojo. Pero es bastante difícil y yo les recomendaría tener mucho cuidado con esa pieza ya que es una pieza muy pequeña y se puede llegar a perder. En la parte de los brazos nuestro Ultraman cuenta con doble articulación en la parte del hombro ya que tiene una articulación en la parte interna del body y la articulación de bola en la parte externa. También nuestro Ultraman cuenta con la articulación en el bíceps, la articulación en el codo y la articulación de bola en la parte de la muñeca. En la parte del estómago nuestro Ultraman también tiene una doble articulación. Una articulación en la parte baja del tórax y articulación en la parte del abdomen. Esta articulación también nos ayudará bastante ya que en la parte de adentro de Ultraman podemos ver que tiene una articulación que se esconde y solamente al articularlo aparece esta pequeña pieza de plástico. Lo mismo sucede en la parte de arriba de las manchas. Es una articulación que nos permite mantener la cadera bastante flexionada. Esa articulación se trató de imitar bastante en la SHP Ward de Spider-Man Homecoming. Pero la verdad no supera la articulación que tiene el Ultraman de Ultrac. También nuestro Ultraman cuenta con la articulación en la parte de los muslos. La articulación igual es doble ya que tiene una articulación oculta en la parte del body y otra articulación en la parte del muslo. Eso nos permitirá mucho mejor flexibilidad en la parte de las piernas. También nuestro Ultraman cuenta con una articulación doble en la parte de la rodilla. Aquí podemos ver la doble articulación en la parte baja y en la parte alta de la rodilla. Incluso cuando se articula la rodilla podemos ver que oculta la articulación por completo. Y cuando se extrae se puede ver que incluso está muy bien detallado para evitar que se vea un poco ostentoso. En la parte de abajo tiene la articulación de bola en la parte del tobillo y la articulación en la parte de la punta del pie. La verdad nuestro Ultraman de Ultrac es una figura bastante chida. Como les había comentado es bastante fácil de colocar la base y los efectos. Y podemos ver que incluso está sostenido por medio de los efectos. Y bueno, de este último lado tenemos nuestro Ultraman con los accesorios montados. Como les había mencionado el efecto de disco es bastante liviano. No estropea en ningún momento la articulación del Ultrac de Ultraman. Y también los efectos de polvo son bastante fáciles de colocar a la superficie de la base o donde tengamos posado nuestro Ultraman. Vamos a pasar a ver todos los accesorios que contiene nuestra Brother's Mant. Uno de los accesorios principales y especiales que tiene nuestra Brother's Mant es la base. Es una base exactamente igual a todas las Tamashii Act. La única diferencia que tiene esta base es que viene en plástico completamente traslúcido. De ahí en fuera es exactamente igual a todas las bases que ya habíamos visto. Y como complemento adicional también contiene un pequeño poste para ayudarnos a sostener la capa. O en su defecto a Ultraman con todo el complemento de la capa. Ya que la parte de arriba contiene un pequeño brazo con ligera articulación en la parte del botón. Este botón nos va a funcionar ya que una vez cambiado el accesorio que va en la parte baja de la columna. Se va a poder sostener al cuerpo de Ultraman y una vez sostenido también se va a poder colocar a la base. La verdad es un accesorio bastante básico. En lo personal se me hizo bastante peculiar que tuviera un color diferente y bueno. De este lado tenemos nuestra Brother's Mant. Nuestra Brother's Mant es completamente de plástico. Nada es tela ni ningún otro tipo de material. Todo es el mismo material, incluso las sombreras, la capa y el cuello. Es de plástico bastante rígido, bastante duro. Si se llega a caer yo creo que sí se podría romper. Y bueno, nuestra Brother's Mant viene con el diseño muy similar a las capas de los Midclotex. Viene dividido en tres partes diferentes. En la parte de adentro de nuestra capa podemos ver que es un tono bastante metálico, muy brillante. Y en la parte de arriba también podemos ver que los hombros y la parte del cuello vienen en colores rojos. Con diferentes arrugas y diferentes realces de sombras alrededor de las arrugas. También uno de los complementos más peculiares que tiene nuestra Brother's Mant es el acabado de los pequeños broches que tiene alrededor del cuello. Estos broches solamente funcionan para colocarse por encima del pecho. No arruina la estética de nuestra figura ni tampoco arruina la pintura de nuestra Ultraman. Bueno, en la parte de atrás podemos ver que también tiene el mismo acabado de las arrugas. Y bueno, la articulación viene en la parte baja del cuello conectado a las tres cortinas para armar la capa. Y de igual forma nuestra Brother's Mant viene con articulación en la parte de los hombros. Aunque tiene una pequeña hombrera en la parte baja, eso no nos permite mucha articulación en la Ultraman. Y bueno, solamente es cuestión de retirar este pequeño botón que tiene nuestro Ultraman en la parte de atrás. Con bastante cuidado, es bastante fácil de remover, pero yo les recomendaría tener mucho cuidado ya que es una pieza bastante frágil. Y podemos ver que tiene el pequeño orificio que es el que va a conectar con la parte del botón. Solamente es cuestión de pasar por encima de la cabeza de Ultraman. Y... adiós. Listo. Es bastante fácil de colocar nuestra Brother's Mant a nuestra figura, nuestra Ultra de Ultraman. Y bueno, tampoco nuestra Brother's Mant es bastante pesada, es bastante liviana. Ayuda mucho a la estética de la Ultra de Ultraman. Y bueno, como les había comentado, la articulación también favorece bastante al acabado de la Brother's Mant. Podemos usarla en diferentes maneras. Y bueno, eso vendría siendo todo el video de revisión sobre la figura de Ultraman, de Ultra. Y también de la Brother's Mant. Espero les haya gustado el video de revisión. Recuerden que el precio actual de Ultraman ronda desde los $1,800 pesos mexicanos hasta los $2,000 pesos mexicanos. Y la Brother's Mant ronda los $800 a los $1,200 pesos mexicanos. Son piezas bastante raras, bastante difíciles de conseguir. Y bueno, espero les haya gustado el video de revisión. Y si tienen la oportunidad de conseguir una Ultra de Ultraman o algún otro Ultraman. Más la Brother's Mant. Son accesorios bastante chidos. Y bueno, nos estamos viendo en otro video, amiguitos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!